En el año pasado, la mujer en la construcción no podía trabajar casadas. Me casaba y tenía que dejar el trabajo porque me liquidaban. En aquellos tiempos, la mujer en la construcción no podía trabajar casadas. Entré en la empresa al hacer 17 años en el 61 y entré aquí debajo. Precisamente, pasé del colegio de las monjas, a las mayores nos hicieron un examen para pasar aquí. Vine con dos amigas pero ellas cumplían a primeros del 45 y no pudieron entrar entre ellas solas. En ese tiempo, nosotros estábamos trabajando, estoy hablando de militantes cristianos. Estábamos trabajando en la fábrica con la idea de elaborar un convenio colectivo que estuviera formado por trabajadores. O sea, partir de que no hagamos nosotros la elaboración del propio convenio colectivo sino que lo hicieran los trabajadores que lo iban a defender mucho mejor. O sea, tratando de que la gente participara, de que los trabajadores participaran en la elaboración de su convenio colectivo porque lo iban a defender mejor. Hola, buenas. Soy Montserrat Alonso. Trabajo aquí en ArcelorMittal desde el año 2007. Actualmente estoy en el puesto de responsable de laminación en frío ya desde hace unos cuantos años. Y la verdad que me encanta pertenecer a esta familia porque me he desarrollado como profesional pero sobre todo como persona. Soy Beatriz González Fernández. Trabajo en el Centro de IMASD Global de ArcelorMittal como líder del área de las soluciones medioambientales para proyectos de investigación en temáticas de medioambiente ligadas al aire y al agua. Desde hace ya más de 10 años trabajo en este centro como investigadora en temas de medioambiente y durante estos años he desarrollado el trabajo siempre ligado a esta temática. Desde hace un año he tomado el reto de dirigir un equipo técnico de unas 11 personas para seguir contribuyendo y liderando esta parte medioambiental en ArcelorMittal. Hola, soy Ana y llevo trabajando en el TBC desde el año 2006. Empecé en el 2010 en expedición de bobinas y aquí sigo. Hola, mi nombre es Alba Quintana y soy estudiante de un grado de Ingeniería Química Industrial en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Estudio esto porque la verdad que me encanta la química y me gustaría trabajar en un futuro en un laboratorio de investigación o cualquier cosa semejante a esa. Y también porque la ingeniería te forma para muchísimos ámbitos y eso también creo que está bastante bien. Hola, me llamo Silvia y estudio un grado medio de mantenimiento electromecánico en el CIDOILES y me gusta este ciclo pues porque me gusta mucho el tema de arreglar máquinas, estar con el torno, con la fresadora y bueno me gustaría trabajar de esto y en parte seguir estudiando. Empresas grandes mejor, pero bueno, tampoco las empresas pequeñas me molestan, donde haya trabajo. Hola, soy Sofía, estoy estudiando Ingeniería Química Industrial en la Escuela Politécnica de Gijón. Estudié esta carrera porque tengo un grado superior de laboratorio y ahí me di cuenta de lo que me gustaba, todo el tema de laboratorio y la química y por eso decidí a meterme aquí y además es una carrera que tiene muchas salidas. ¡Aplausos! Muy buenos días. De hombres, mujeres o lo que sea, personas que sean capaces de detectar que están haciendo de manager, yo soy uno de ellos, ¿vale?